Tengo a Graciela ahí, que no se quiere ni mover. Dice que de este sitio no se mueve, que se queda aquí. Mirad qué lugar más maravilloso hemos encontrado. Estamos en el corazón de los Picos de Europa, muy cerca de Sotres, y hemos encontrado estas cabañitas, que son dos, dos cabañitas aquí, súper chulas, con sus montañas y con sus otras cabañas acompañando, y es un lugar maravilloso. ¿Tú quieres una cabaña, eh, Graciela? ¿Os imagináis estar aquí, tomando el café, saliendo, nevando fuera, con un frío invernal como el que hace aquí, y simplemente disfrutando de una buena novela, de un buen libro, al calor de la lumbre? Pues esto es nuestro sueño. ¿Es Gracielina? Pero ahora venga, hay que ir a coger el coche y marchar por la ciudad. Esto ya es otra cosa, esto ya es súper. Además, mira, tienen a la Virgen de Covadonga ahí, que es mi debilidad. Qué pasada de sitio. Qué pasada de cabaña. Tengo toda enfadada, ¿por qué no quedamos a vivir aquí? Graciela, volveremos. Nosotros venimos caminando, pero también se puede venir en coche, como veis, esta carretera limpia. Lo que pasa es que, bueno, también hay una rutilla muy guapa desde Sotres. Pues eso, chicos, guapísimo. Se llama Invernales de la Cabañal, y está aquí, al ladito de Sotres.